Muy buenas a todos, aquí Camaraden en un nuevo vídeo y acaba de salir hace escasos minutos el pase de batalla del episodio 6, acto 3 del Valorant y vamos a ver qué tal porque un poco lo que he visto así por encima tenía muy buena pinta y vamos a ver qué recompensas tenemos tenemos la primera skin es una bastante bonita con el zorrito este, la frenzimundas está muy muy bonita, me gusta un montón tenemos el amuletito bien picante, está bastante simpático, puntos de arena, una tarjeta bonus bastante guay, me gusta mucho y luego tenemos aquí, uuuh, qué bonita, para Classic, es como temática de monstruos, ¿no? y bueno, luego tenemos esta tarjeta de gratis, ¿vale? un graffiti, ah, del del agua, uno de Chamber ver, esa tarjeta mola, ¿eh? del monstruo a este, luego una Ares, que es como, ah, qué guay, es como un cangrejo en una ciudad, ¿no? es como rollo Godzilla, oh, del zorro de nueve colas, bastante bonita, el meme de Lobez, ¿no? oh, qué guay, con el murcilaguito, vale, luego la amundas para la Stinger, que es bastante guay también, ¿eh? o sea, me gusta más en la Stinger que en la otra, sinceramente oh, qué bonita la IH, con esta skin una tarjeta de Killjoy, que guay, el graffiti del monstruo un espectre Monstruocity, bastante, bastante guay me gusta incluso más que la Ares que guay, el graffiti del, del osito oh, el meme este de las teorías con la, hasta no me acuerdo cómo se llama Champeste, soy bastante nuevo tarjeta nueva, oh, la Phantom Bone es bonita, tío, muy bonita y el amuleto de, oh, que es un Monster Truck pensé que era un cangrejo, rápido y furioso la referencia el graffiti de la Killjoy el graffiti del Bound oh, qué, cómo mola con el catete la Bulldog una cookie tarjetita oh, ahí está el llavero de la del Mundas graffiti del Mundas la Guardian Mundas bonita otro graffiti de la Sage curando la moneta de la Bound oh, la Marshall, la Mundas es bonita con el acabado de la mira y tal probablemente las Mundas que más me gustan de las que hay en la página 9 tenemos una tarjeta un graffiti oh, tío, un graffiti animado qué guapo la banda el monstruo city bueno, bastante bien en general un llavero ah, de hostia, qué guay de la ciudad está aquí en la cápsula parece Candor de Superman qué guay este me gusta montar en este graffiti bastante original este amuleto está guay me gusta puntos de la Rianita y oh cuchillito está guay no me desagrada no me desagrada este estilo de de cuchillo y bueno la Sheriff Monster City bueno, que yo la Sheriff no la suelo usar pero que bueno no está mal me gusta esta temática de monstruos y en el epílogo o el Monster Track Dorado puntos de Radianita y la tarjeta magistral de la garra bueno, pues pues no está mal no me desagrada no me desagrada el rollo de la temática monstruo me gusta bastante así que vamos a ver si llegamos a conseguir el cuchillo que la verdad que no he notado ninguno y este no me parece muy feo como Raden 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 y Raden 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 con la cuesta cuesta no me desagrada ¿Qué pasa con la guardia? me desagrada